Y así se baila el chamabé bien zapateadito Al estilo de Pancho, Escalada y Los Cates Cuando lloras acordeón, me acuerdo de aquellos tiempos Que con mi poncho al viento pasaba la tranquera vieja Zapateando en tal aposo para alegrar la gran fiesta Seguimos con el continuadito nomás Al estilo de Pancho, Escalada y Los Cates ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A ver esos bailarines! ¡Gracias! Las flores Seguimos con el continuadito para bailar la noche entera nomás Así nos marcha amigo Bebido el gaucho granita Y que traigo un poquito de vino Bebido el gaucho granita Para seguir bailando ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Nunca olvidarás mi amor porque fue puro y sincero Por cosas que marca el destino hoy me tengo que alejar Dentro mío llevaré aunque pase mucho tiempo El recuerdo de tu amor Y te seguiré queriendo Música Tecleando dos hileras nomás Con Juancho y Pancho Metalé Don Julio a la guitarra ¡Qué zapatea es el pechizo! ¡No le largue la cola a la vaca! Vamos Miguelito con esa guitarra todavía ¡Qué bien! De todo corazón para don Luis Cáceres Del paraje de San Pablo Música No le afloje Jorge esa timbaleta Música 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 Que linda que baila el Juancho Música 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 Lindito pues está la farra Bajo el techo del galpón Mientras Pancho toca Los castezas patean Al compás del acordeón Música Música Como zapatea esa moza Música Que bonita Música No le pise la cola al coquito Música Y seguimos con el continuado Con Pancho Escarada y los castez Música Música Zapatateándole que se acaba Música 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 No, 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 no Ya se escucha un acordeón con alma de mergulera Para esa gente sincera que nos brindó su cariño Aunque el destino nos hizo seguir distintos caminos Siempre estuvimos juntos como los buenos amigos Hoy estamos nuevamente metas tecleares chamamé Pancho, Escalada, Juancho y toditos los caté Que baile Florencia, Belén y Fernando no más ¡Que levante por la era! Los otro día pasaste, ni saludaste siquiera Que te crebo negra fiera que de mí ya te olvidaste Pasaste cerquita mío, me rozaste por mi brazo Y vos no me hiciste caso porque ibas acompañada ¿Te acordas cuando decía muy cerquita Codelló? Besando por mi cobote no me olvidaré de vos Te fuiste a Buenos Aires y te he visto no me acuerdo Malas suertes y te pierdo A Dios que te vaya bien Solo con el que ahora te peinas Y por tu cadera la pollera usas De tu paraguí para vos es un sueño Solo habla porteño y no el guaraní Porque no te pinchas el ojónico Y miras por ahí por el agujero Me río de vos porque sos de más Por demás caté Ahora tenés un galán Con mucho pirapiré Y solo te entreverás con todito los caté Te fuiste a Buenos Aires Y enseguida te engrupiste Petitera te volviste La nueva Holanda Ya los chamamé Volé de preciaz Bailando al compás De rata blanca Me gusta el rap Y también el rock Un tal Michael Jackson Y los Gats en Ross Porque no te pinchas el ojónico Y miras por ahí por el agujero Me río de vos Porque sos de más Por demás caté Ja, 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 ja Bueno, vale, vale, vale Ten wrong Amén Acordeón que suena y suena en un baile bien cantero Donde sale a bailar mi gente un chamane bien rastrero Música 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 Quisiera sentirme un día acurrucado en tus brazos Para contarte mi pena lo triste de mi fracaso Quisiera sentir tu voz que fuera siempre respuesta Que al hablarme no vaciles pero tampoco me mientas Quisiera que un día me digas que has pagado tu pecado Que fue un fracaso tu vida que jamás me has olvidado Que aquellos años que el tiempo lo alejó con su distancia Quedó con pena mi mente amándote ciegamente Música Quisiera sentirme un día acurrucado en tus brazos Para contarte mi pena lo triste de mi fracaso Quisiera sentir tu voz que fuera siempre respuesta Que al hablarme no vaciles pero tampoco me mientas Quisiera que un día me digas que has pagado tu pecado Que fue un fracaso tu vida que jamás me has olvidado Que aquellos años que el tiempo lo alejó con su distancia Quedó con pena mi mente amándote ciegamente Música Música Quisiera que un día me digas que has pagado tu pecado Que fue un fracaso tu vida que jamás me has olvidado Que aquellos años que el tiempo lo alejó con su distancia Quedó con pena mi mente amándote ciegamente Música 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 Amén Mi petiso mala cara, de tranco corto y sereno Pechador entre los montes, para correr al más bueno Y aunque el tirón fuera largo, no se escapaba el mañero Lo corría de monte adentro, hasta meterlo al potrero Lo corría de monte adentro, hasta meterlo al potrero Pechador entre los montes, para correr al más bueno Pechador entre los montes Allá va el tío Federico, con rumbo hacia el bodegón Camina medio alegrón, al ser llevado por otros Pues se presta generoso, para alegrar la reunión Estirando fuerte el fuelle, de su viejo bandoneón Vamos tío Federico, no le afloque al bandoneón Que todo breaño lo quiere Este tema se lo dedica Pancho y Juan Y los Cate Música 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 Música